Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo pues en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo eliminar los virus de nuestra pc de una forma segura y fácil sin más que decir comencemos lo primero que debemos hacer para eliminar los virus de nuestra pc es irnos al explorador de windows para eso pulsamos la tecla del logotipo de windows más e y aquí nos vamos a donde dice este equipo y vamos a darle un clic derecho y seguido vamos a darle en donde dice propiedades una vez que estemos aquí vamos a irnos a donde dice configuración avanzada del sistema le damos clic en ahí luego en esta ventana vamos a darle clic en donde dice protección del sistema y aquí tenemos que desactivar esto del disco local se porque aquí se alojan los virus pero si es que ustedes tienen el disco de hoy no lo usen sólo deben darle clic en aquí en disco local se luego deben darle clic en donde dice configurar en esta ventana tenemos que darle clic en donde dice deshabilitar protección del sistema luego vamos a darle clic en aplicar en aquí se nos preguntará si deseamos desactivar la protección del sistema y nosotros le damos clic en sí luego de eso vamos darle clic en aceptar seguido también le damos en aceptar y luego cerramos todo esto y ahora lo siguiente que vamos a hacer es pulsar la tecla de windows más r luego se nos abrirá una pequeña ventana en aquí esto lo vamos a borrar y vamos a escribir la palabra requerir luego le damos en aceptar o pueden pulsar la tecla de enter y aquí le damos clic en sí una vez que estemos aquí nos vamos a la pata de arriba y vamos a darle clic en donde dice key current user luego vamos a darle donde dice software y dentro de software vamos a buscar a donde dice microsoft y dentro de aquí vamos a donde dice windows y dentro de windows vamos a donde dice current version y dentro de aquí vamos a buscar a donde dice run de esta forma y aquí vemos aquí se pueden estar alojando los virus si ustedes identifican algo que nunca han usado ya sea un programa que no usan o ven un nombre extraño o desconocido eso automáticamente lo eliminan pero eso sí predeterminado no pueden eliminarlo porque eso viene por defecto y para saber algo que no usamos en aquí como sabemos que nunca hemos usado o como no sé que arranca con windows entonces lo que vamos a hacer es pulsar la tecla de windows más r y aquí se nos abrirá esta pequeña ventana esto lo borramos y ponemos la palabra ms config luego le damos en aceptar luego en esta ventana le damos clic en inicio de windows seguido le damos clic en donde dice abrir el administrador de tareas y aquí podemos ver todos los programas de arranque de nuestra pc por ejemplo aquí tengo el chrome google chrome y aquí me dice google chrome auto launch y y estas letras más y es algo diferente y no es igual esto es como un virus entonces esto lo vamos a eliminar le damos clic derecho en ahí y luego le damos en eliminar y ahora vamos a verificar el siguiente el microsoft edge y aquí también podemos ver que dice diferente microsoft edge auto launch y y estas letras más y esto también es como un virus entonces este igual lo vamos a eliminar le damos clic derecho y luego también le damos en eliminar y listo de esta forma estaríamos eliminando el virus de forma automática de nuestra pc así de sencillo y una vez que han terminado todo sólo deben cerrar todas las ventanas y una cosa muy importante no se olviden de activar lo que es la protección del sistema de nuevo pulsamos windows más c y aquí nos vamos a a este equipo le damos clic derecho seguido en donde dice propiedades y aquí le damos clic en configuración avanzar del sistema luego le damos clic en protección del sistema luego en disco local c y ahora le damos clic en configurar luego y aquí le damos clic en activar la protección del sistema luego en aplicar luego en aceptar nuevamente en aceptar y listo y bueno amigos gracias por ver este vídeo y por tu apoyo a mi canal y nos vemos chau hasta la próxima